Cómo duele el corazón cuando se tiene una pena Es la violencia mayor de esa herida que nos cierra Y aunque sé que te perdí, no voy a rezar mi llanto Mejor me acuerdo de ti, mejor me acuerdo de ti Cuando me quisiste tanto Cómo duele las penas que nos condenan Aparece y es que tú me partiste La mitad del alma, pero sin querer Pero sin querer, pero sin querer Me partiste el alma, pero sin querer